con hermana María José de la Comunidad Religiosa, hijas de María Reina de la Paz. Hermana, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación, bueno, de manera especial a mi comunidad y bueno, que me han permitido pues darle, compartirle un poco de mi historia, de mi vida y por qué me hice pues religiosa. Hermana, hay mucha tela que cortar, obviamente he conversado con usted previo y hay bastante historia, ¿no?, detrás de todo esto y primero que todo yo le quiero preguntar a usted ¿cuántos años tiene?, ¿de dónde viene? y también ¿cuánto tiempo tiene de ser religiosa? Bueno, tengo 27 años, soy panameña, nací en la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, bueno, allí nací, nací allí, crecí y bueno, hasta los 15 años que tuve que salir para poder venir a Panamá y seguir mis estudios. Tengo nueve años de estar en la comunidad y tres años de haber hecho mis votos, mis primeros votos. ¿Cómo es la vida de una persona, hermana, y quiero preguntar o iniciar realmente el programa con esto, ¿cómo es la vida de una persona que vive básicamente en el mar, desde pequeño, que el mar es su vida y que tiene que hacer ese cambio tan brusco para una capital o la selva de cemento, como se le llama? ¿Cómo es la vida de la hermana María José cuando estaba allá en la isla de San Miguel? Bueno, cuando yo estaba allá en la isla, ahorita cuando me preguntaba, me trasladé. Y la verdad es una vivencia que marca lo que soy como persona. Y siento que, no sé, desde pequeña me gustaba mucho el mar. Siempre estaba con mi abuelita y lo curioso es que mi abuela vivía cerca del mar. Así que yo despertaba en la mañana y lo primero que hacía era ir a la playa a nadar. Entonces, para mí es una vivencia sencilla allá en la isla. Como niña me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho cantar, bailar. Estudié allí, como dije, hasta los 15 años. Y bueno, ya después, cuando me gradué de tercer año, tuve que venir acá a Panamá. Sí fue un poco difícil porque uno estaba acostumbrado a la comida caliente de mamá, estaba acostumbrado a su gente. Si uno quería salir, uno salía en libertad. No tenía que agarrar bus, sino que caminaba por las calles de su pueblo. Y la verdad que sí fue difícil, pero como joven en mi momento lo asumí. Hermana, vamos con algo que le llama mucho la atención a la gente. Y es la vida escolar. ¿Cómo es la vida de la hermana María José en la isla? ¿Era una buena estudiante, tuvo dificultades durante ese proceso escolar antes de venir a Panamá? ¿Cómo fue? Bueno, gracias a Dios, fui una niña sobresaliente. Me gustaba estudiar, me gustaba ir a la escuela, me gustaba participar en lo que hiciera. En la escuela, digamos que en algunos momentos había actividades y entonces yo allí participaba. Yo recuerdo mi maestra que siempre decía, siempre que hay un momento cultural en la escuela, ahí está, bueno, más adelante les compartiré que nosotras cambiamos de nombre, pero mi maestra decía, siempre está Ninoska allí, en lo que uno prepara en la escuela, siempre estaba yo allí. Y algo que me gustaba mucho era declamar poesías. Siempre estaba en los concursos de poesía, me las aprendía, ya sea para las fiestas patrias, cuando había momentos de la semana del libro o de la Biblia, teníamos esos momentos allí de concurso. Y yo siempre me anotaba y era la primera para concursar. Hermana, vamos rápidamente con qué poesía era la que a usted más le gustaba. Porque todos tenemos una poesía que nos gustaba, a mí no, y lo confieso acá en cámara. Yo era malo con las poesías, yo realmente decía, póngame el dos porque no voy a decir poesía. Pero usted ha dicho que a usted le gustaban las poesías. ¿Cuáles eran esas poesías que usted todavía tiene presente y que las recuerda perfectamente? Bueno, creo que una de las que siempre me recuerda a mi infancia, y es la de Incidente de Cumbia, no sé si la he escuchado. Siempre las ponen en la escuela. Y es una de las que escogí para la semana del libro y, bueno, concursé, gané el concurso de poesía. Y siempre me recuerda a mi infancia. Y esa de Incidente de Cumbia, del autor Demetrio, no me acuerdo bien el apellido. ¿Se portaba bien o se portaba mal la hermana María José en su infancia? Y si se ríe es por algo. Cuénteme un poco de esto. Bueno, había un poco de todo. Como ya le dije, me gustaba jugar. Era la que, si uno le pregunta a mi mamá cómo era su hija, ella puede decir como que, somos tres hermanos, no lo dije, pero somos tres hermanos, yo soy la última. Y de los tres, yo era la que siempre estaba en la calle. Entonces, me gustaba jugar fútbol, béisbol, me gustaba mucho el deporte. Hermana, una vez finaliza ese proceso académico primario, inicia la etapa en la que muchos tenemos dificultades porque ya no es la misma maestra, ya no es una sola materia que uno tiene que dar, o que un solo profesor es el que nos da una sola materia, sino que son varios profesores y es el primer ciclo. ¿Cómo le fue a usted en el primer ciclo? Bueno, fue todo un cambio para mí, como bien ha dicho. Ya no era mi maestra, sino era muchos profesores. Allí, pues, estudiaba, me gustaba mucho estudiar. Yo siento que a mí me gustaba estar en la escuela. Y me aplicaba también en las materias. Yo recuerdo cuando estábamos en séptimo, que es como que algo diferente para todos. A uno le daba como pena, todo era como risa entre nosotras. Yo me acuerdo que a mí me pusieron de cuerpo de orden, disciplina, pero ya yo no sabía qué hacer con mi grupo. Eso lo recuerdo en séptimo. Y yo dije, bueno, para mantener el silencio en el salón, yo me acuerdo que yo les dije, vamos a hacer una dinámica. Seguro que algunos de ustedes también lo hicieron en su escuela. Yo les decía, el primero que habla, pelonera. Entonces, yo puse esa regla. Creo que no fue tan buena, pero bueno, fue lo que se me ocurrió en el momento. Y yo dije, el primero que habla, pelonera. Entonces, yo nunca hablaba, porque si yo hablaba, me iban a pegar. Pero a mí no me gustaba mucho como que estar en el concolón, pegar y eso, pero quería mantener el silencio. Claro. Pero sí fue como que me di cuenta que en vez de mantener el orden por parte, se provoque más como desorden. Pues yo después meditando en eso que había propuesto. Pero sí fue un momento así de divertido en medio de todo y se mantuvo también el silencio en el salón. Pero nada, son cosas que uno puede vivir también en ese ir descubriendo lo que uno es, su identidad en la adolescencia. Y bueno, siento que allí yo estudiaba, tenía mi momento también de responsabilidad en la casa. En ese periodo, recuerdo que mi mamá estuvo un poco enferma, mi papá se tuvo que operar de la columna. Y nosotros, bueno, mi papá tiene una tienda y él tenía que atenderla. Pero en ese momento, que fue en segundo año, no podía. Así que yo estuve que hacer responsable también de atender la tienda y estudiar y todo. Entonces, sí fue un momento también de madurez. Había momentos divertidos. Hermana, llega a los 15 años. Usted tiene que salir de la isla de San Miguel hacia la ciudad. Y en breve vamos a estar haciendo el cambio comercial. Pero quiero dejar que la gente, obviamente, se mantenga con nosotros. ¿Qué pasó cuando tiene que venir usted de San Miguel hacia la ciudad? ¿Por qué se viene de San Miguel hasta la ciudad? Ok, bueno, yo tenía que venir de la isla porque allá solamente los estudios. En mi tiempo, llegaba hasta tercer año. Entonces, yo tenía que venir a Panamá, tomar un bachillerato y seguir la media. Y, bueno, mis padres, gracias a Dios, como ya mis hermanos hicieron el camino, ellos tenían allí en la 24 de diciembre una casita y ahí pude vivir con mi hermana. Mi hermana estaba en sexto año y yo estaba en cuarto. Entonces, algo curioso, las dos éramos menores de edad, pero creo que fue como también la confianza de mis padres de poder dejarnos allí. Las dos menores de edad estaban acá en la ciudad estudiando y su papá es en la isla. En la isla, sí. Porque mi mamá trabajaba como secretaria en la escuela y, como le dije, mi papá atendía la tienda. Así que tenían responsabilidades para poder entonces enviarnos el dinero y todo para seguir estudiando acá en Panamá. Y, bueno, allí yo vivía con mi hermana, cocinábamos, nos dividíamos también los oficios. Estaba mi hermano mayor, que siempre se daba la vuelta, pero bueno, ya se había casado. Claro. Pero vivíamos así, en ese sentimiento de hermana, que nos apoyábamos. Y también con la conciencia de que nuestros padres nos habían dado la confianza de poder estar acá solas y que teníamos que portarnos bien. Hermana, es momento de hacer una breve pausa comercial. Amigos televidentes, cuando estemos de regreso de la pausa comercial, viene la parte más interesante. ¿Cómo recibe la hermana María José ese llamado? Y es justamente en donde se involucra, y le doy un avance, una tía. Y aquí empieza todo, toda esta historia que usted no se la puede perder. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es, nos ha explicado en el primer bloque de este programa, Cambio de Planes, que es oriunda de la isla San Miguel. A los 15 años tuvo que venirse hasta la ciudad de Panamá para poder realizar sus estudios, donde vivió en la 24 de diciembre junto con su hermana. De vez en cuando su hermano mayor le daba la vuelta a la casa, ¿no, hermana? ¿Qué pasó a los 15 años? Que ahí es donde viene todo el tema de ese llamado. Pero cuénteme parte, ¿cómo fue? Porque sé que usted me ha comentado que todo inició en la isla de San Miguel. ¿Qué pasó en la isla de San Miguel? Bueno, yo leyendo un poco de mi historia, porque uno está en la vida consagrada, pero también va replanteándose muchas cosas. Y una de las cosas que yo me planteé es, ¿cómo yo di aquí? Y sí me he hecho esa pregunta, he leído mi historia. Y una de las cosas que yo puedo rescatar es esa parte de la misión de los seminaristas en la isla. Ellos, para enero, ellos tratan de ir allá a la isla, hacen formación a los niños de primera comunión, de confirmación. Y para ese entonces, cuando tenía 15 años, yo hice mi confirmación. Pero recuerdo que para ese entonces fue el que es ahora el Padre Yacir, no, el Padre James, el Padre Nicanor y otro seminarista, que es Addias Flores, que de hecho era mi catequista. Y recuerdo que al final de la formación, ellos nos dieron un retiro. Pero siento que Jesús también ya lo tenía preparado, porque mi grupo de confirmación era, con nuestro grupo, por primera vez iba a la Reserva del Santísimo. Hicieron un sagrario en la isla y allí estuvo la Reserva del Santísimo todo ese mes. Y me acuerdo que mi catequista nos decía que hiciéramos una oración y que cuando íbamos a iniciar la formación, fuéramos al Santísimo y leyéramos la oración. Entonces, digo esto porque siento que es un proceso que el Señor hizo conmigo, porque ya para el final de la confirmación que hicimos de retiro, ellos fueron muy creativos. En la isla hay mucho mangle, que son las raíces que están en la playa. Entonces, ellos hicieron una dinámica que amarraron una soga, abrieron hueco en la arena y allí ellos hicieron esa dinámica y nos vendaron los ojos. Entonces, ellos nos dijeron, van a seguir la cuerda y van a llegar hasta el final. Van a tener obstáculos, pero ustedes tienen que seguir la cuerda. Y yo recuerdo que cuando yo llegué al final, yo me caí, no sabía dónde estaba caminando, aunque yo conocía la playa, pero no sabía por dónde estaba pisando. Y cuando llego al final, ellos nos dijeron que teníamos que palpar algo que ellos habían acomodado como una mesita. Y yo lo que toqué fue, sin ver, yo decía que era una cruz y una cerámica, pero hasta allí. Cuando nos quitaron la venda, ellos nos dijeron qué habíamos, según nosotros, qué habíamos tocado. Y yo dije, una cruz, pero no sé lo otro, si era una imagen, y ellos nos mostraron. Ahí estaba la Virgen, una imagen de la Virgen, el rosario y una cruz. Entonces, para mí, esa dinámica me marcó mucho. Y es allí donde yo inicio ese preguntarme que si había un Dios que me amaba, dónde estaba, y yo quería seguir buscando. Entonces, cuando yo vengo a Panamá, a tercer año, a cuarto año, para ese entonces mi tía me invita a un retiro prescuáresmal. Llegó la tía, ¿qué le decía? En la parroquia Sagrada Familia, en San Isidro. Ella me invita, y bueno, yo acepté porque yo decía, guau, es en serio, que el Señor está respondiendo a mis inquietudes y a mis preguntas. Hermana, ok, para poder que la gente entienda en casa, cuando usted estaba en la Isla San Miguel, fueron los seminaristas, ahí crece como quien dice, como que insertaron como quien dice esa semilla. Esa semilla empezó a germinar poco a poco, y cuando llega la tía, que fue la que realmente regaba esa semilla, con este retiro, entonces, ¿usted tomó una decisión, o básicamente la tía la invitó para que usted fuera y viviera el momento nada más? Bueno, mi tía me invita, y bueno, antes de decirle lo de la tía, si yo iba, allá en la isla no se hace misa, solamente es la celebración de la palabra todos los domingos, y yo no entendía mucho, así que yo decía que esa era la misa. Entonces, acá en Panamá vengo y entiendo que eso no era una misa, sino era la celebración de la palabra. Entonces, y por primera vez llega entonces el Santísimo a la isla, y ahí entonces, como usted dice, el Señor siembra esa semilla con este retiro, y yo dije, yo quiero seguir eso que experimenté allí en la isla, quiero vivirlo acá, en Panamá. Entonces, yo decía, yo quiero ir a una parroquia, quiero conocer a jóvenes que vivan la fe, que me hablen de Cristo. Y fue allí como, sin que nadie supiera lo que yo estaba viviendo, llega entonces mi tía y me invita a este retiro, y yo acepté, porque yo decía, es el Señor el que me está invitando, porque ya yo venía con esa inquietud, con esa pregunta, y bueno, yo recuerdo que había que pedirle al párroco, que era el Padre Ocho Mogo, permiso, porque él decía que a veces había jóvenes de San Isidro que iban solamente para esa jornada, y después desaparecían. Desaparecían. Entonces, él sí era un poquito prudente en esa parte, así que el Padre, cuando mi tía le pregunta si podíamos ir, mi hermana y yo, él dice, está bien, que vaya. Entonces fuimos a ese retiro, que fue en febrero, y para mí fue muy bonito conocer a tantos jóvenes que amaban a Dios, pues, a la Virgen María. Y en ese retiro yo recuerdo que tomaron como lema, joven, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Y ese texto me marcó, me marcó como joven, y yo decía, yo quiero ganar a Jesús, ganarme a Cristo, no como agradarle al mundo, porque yo era una joven, como cualquiera que me gustaba bailar, me gustaba estar con mis amigas, y me gustaba la fiesta. Entonces yo decía, estando en ese ambiente no puedo agradar a Cristo. Y esa frase me marcó, y es allí donde inicia todo este proceso, con la invitación de mi tía a permanecer en un caminar como joven, un caminar de fe. Ahora bien, hermana, si bien es cierto, a los 15 años usted va a este retiro, ya inicia esa intención suya de querer ir más allá. ¿Qué ocurre luego de esto? ¿O en qué momento usted decide ya hacer caso a este llamado? Porque desde que empezó con el tema de las cuerdas allá en la isla, pues ya estaba germinando esa semilla que ya había a los 15 años echado como quien dice raíces. Pero ¿en qué momento realmente usted dice, es momento de decirle a mis papás que quiero ingresar a la vida religiosa? Bueno, estando allí en mi parroquia, para los jóvenes el Padre nos invitó que todos los viernes teníamos grupo de oración. Entonces yo salía de la escuela, me iba para San Isidro, yo vivía en la 24, pero participaba allá porque es allí donde yo encontré el amor de Jesús y que los jóvenes de esa parroquia me transmitieron a mí que yo podía vivir ese amor de Jesús siendo joven. Entonces yo participaba, me quedé allí, después del retiro, me quedé allí en esa parroquia participando y me acuerdo que en esos grupos de oraciones el Señor siempre iba poniendo en mí un deseo más de Él. Y recuerdo que yo esa oración que hacíamos allí en la parroquia, yo la llevaba a mi casa. Yo cuando estaba sola me iba a orar con la palabra y recuerdo que una noche yo me puse a llorar, pero no entendía por qué estaba llorando. y yo le dije, Señor, ¿será que tú me estás llamando para algo más? Y yo le dije, no sé qué es ese algo, será para ser religiosa, para ser monjita, porque en verdad yo desconocía de todo esto de la vida consagrada, de si había monjita, si le decían religiosa o monjita. Y yo desconocía de todo esto. Y yo le dije al Señor, ¿será para esto que tú me estás llamando? Y bueno, en ese caminar yo tenía eso guardado para mí. O sea, yo no lo compartía con nadie porque me iban a decir que ella estaba loca, que cómo, y de hecho pasó. Entonces, todo ese proceso de llevar eso en mi interior y será para la vida consagrada. Yo no sabía si, como yo vivía en la isla, ya era entonces a los 16 años que yo comienzo a tener esa inquietud. Yo decía, en la isla no había ido ninguna religiosa, ninguna monjita, no conocía si había aquí en Panamá. Entonces, yo me puse a buscar en internet si aquí en Panamá existían algunas monjas religiosas, qué se necesitaba para ser una monjita. me puse a investigar y no di con mucho, pero con lo que di fue con una película de Santa Teresa de los Andes. Ok. Con esa película como que la vi por encima pero no no le di mucho interés, interés, pero estando entonces allí en mi parroquia, el padre nos invita a una jornada ocasional en la visitación en las cumbres. Nos invita a esa jornada y yo recuerdo que, qué casualidad, mi mamá venía a Panamá a visitarnos, a ver cómo estábamos y qué casualidad que en ese momento que se estaba dando la jornada, mi mamá estaba aquí, o sea, que tenía que pedirle permiso. y yo le dije pues a mi mamá que yo iba a, no le dije que iba a una jornada ocasional, le dije que iba a un retiro que estaban invitando a mi parroquia y que yo quería ir. Pero no se lo dijo por qué, porque tenía miedo de esa respuesta de su mamá o porque, como usted misma lo dijo, la tildaran de loca. La verdad que sí tenía miedo que mi mamá no aceptara a dónde yo iba porque ya ella venía como sintiendo algo extraño en su hija. Entonces, ella venía sintiendo algo extraño como que yo siempre estaba en la iglesia, siempre quería ir, siempre estaba allí como diciendo mamá, el fin de semana voy a tal retiro, a tal encuentro y ya ella como que estaba sintiendo que algo le estaba pasando a su hija que la iba a perder. ¿En algún momento se lo insinuó? Sí, yo le dije, me acuerdo una vuelta que ella vino acá para mamá, yo le dije, mamá, ¿qué tal si una de sus hijas se hace monjita? ¿Y qué le dijo? Tú estás loca, ¿qué estás pensando? Y es que mamá, pero es una pregunta nada más. Dice que no, no, yo no quiero saber de esos temas. Entonces, eso fue antes de que yo le preguntara sobre la jornada, por eso fue que no me atreví decirle que yo iba a ir a una jornada vocacional. Y entonces, bueno, allí, en esa jornada, el Señor me reveló mucho y yo me acuerdo que para el final, el sábado, tuvimos una adoración y estábamos allí muchas jóvenes, algunas que, bueno, yo vine porque me mandaron de confirmación o vine a ver qué era o otras que decían, yo sí estoy buscando mi camino, si es aquí o es en otro lado. Hermana, es momento de hacer una breve pausa comercial. Aquí en Cambio de Planes, amigos televidentes, ¿qué pasó después cuando la hermana decide decirle a la familia que quiere ser religiosa? Es algo que seguramente quien nos ha explicado en este bloque cómo fue esa llegada acá a la ciudad de Panamá, también cómo fue creciendo ese proceso del llamado. Hermana, usted ha dicho que fue a esa jornada vocacional. ¿Qué ocurrió en esa jornada que le hizo básicamente que ya usted contestara bien el llamado? Bueno, en esa jornada invitaron a varias congregaciones y allí pude conocer un poquito más de las hermanas, qué hacían, dónde estaban y allí pues conversé con algunas conociendo un poquito de su carisma, me regalaron panfletos y yo me los llevé para la casa, o sea, los guardé y conocí de diferentes comunidades, las terciarias capuchinas, que me pude, que pude conversar con ellas, las hijas de María Reina de la Paz, las hermanas de la visitación y otras comunidades allí, pude compartir con ellas, conocer un poquito de ellas, qué vivían las religiosas cuál era la diferencia de una monjita o si se decían todas monjitas o religiosas, ellas me explicaron un poquito, conocí, pero en mí iba como creciendo esa inquietud y el sábado que era el momento de la adoración, en ese momento fue bien bonito allí con el Santísimo y yo recuerdo que el pecho me quemaba y yo sentía que el Señor me estaba diciendo que me quería para Él y fue un momento de gracia, en ese momento lo digo así como quien dice para tener la valentía de enfrentar entonces a mi familia, de enfrentar lo que me tocaba decirle pues que quería ser religiosa. Fue ahí cuando usted decide realmente entonces hermana básicamente decirle a su familia quiero ser religiosa. Sí, cuando yo salgo de esa jornada yo salí decidida, pero sí con mucho temor, con mucho temor porque no sabía primero que nada qué iba a decir mi mamá, que era como la más difícil de compartirle y no sabía qué me iba a decir. Ella como bien le dije no quería hablar sobre el tema, pero sí con mi papá yo tenía un poquito más de confianza y yo le dije que de esas idas de esas venidas que él hacía para acá a Panamá yo lo cité y yo le dije pues que quería hablar con él que tenía algo que decirle y él me dijo bueno ya yo sé lo que tú me vas a decir y para mí fue un momento así como incómodo porque yo no quería decir nada pero quería que él me lo dijera porque yo sí sabía que él me iba a decir que era que yo quería ser monjita pero no lo quería decir porque tenía miedo no sabía que él me iba a decir y él bueno al final me atreví y le dije pues que yo quería ser monjita que yo sentía que el Señor me estaba llamando y sí recuerdo que él fue muy astuto me puso a medir y me dijo ¿qué tanto tú crees que te sientes segura para hacer esto? y me puso a medir del 1 al 50 yo ya yo había pensado que si él me decía del 1 al 100 yo le iba a decir 50 pero al decirme así como del 1 al 50 y que no ahora no yo quiero hasta el 50 que obviamente uno no se siente uno yo siento que el Señor da la gracia para responder pero tal vez uno tiene la inquietud porque en verdad uno desconoce no sabe cómo le va a ir cómo son las hermanas qué va a encontrar y pero yo fui valiente y le dije 50 y él me dijo algo muy que me marcó y que me dio la seguridad él me dijo si tú quieres esto yo te voy a apoyar y fue como el momento como que pasó este momento pero yo sabía que tenía que enfrentar a mi mamá venía lo más difícil ¿no? exacto y yo le dije pero cómo usted sabía que yo quería que era lo que yo le iba a decir y él me dijo tu mamá me lo dijo y que cómo mi mamá si mamá no me ha dicho nada entonces para mí fue un momento así que me sentí libre pero también sabía que iban a venir muchos retos para mí en esta decisión que iba a tomar ya para ese entonces de esta jornada que fue a los 17 ya yo estaba terminando sexto año y yo tenía que entrar a la universidad entonces para mí fue un momento así como que no sé qué estoy haciendo pero el señor me está llamando ahora ¿logró entrar a la universidad o no? bueno sí ¿qué estudiaba? yo estaba estudiando administración en hotelería porque como ya les he compartido yo viví en la isla de San Miguel y yo decía yo quiero impulsar el turismo en la isla era mi sueño y era algo que ya yo antes de venirme para acá a estudiar yo había hecho como quien dice como un trato con mi papá yo le había dicho que yo iba a estudiar eso y quería hacer un hotel en la isla para que más personas pudieran conocer la isla y se impulsara el turismo y él me dijo yo te acompaño hermana cuando ingresa a la universidad a estudiar administración de turismo ¿en algún momento se le pasó las ganas de iniciar su vida religiosa o se mantenía muy viva estas ganas de iniciar esta vida bueno de hecho no porque como le decía a los 17 años fue lo de la jornada y mi corazón quedó todo inquieto más de lo que estaba pero yo decía el señor me está llamando ya yo había encontrado el lugar que era con las hijas de María Reina de la Paz y allí yo había encontrado el lugar me gustó mucho la comunidad y con la hermana que había compartido que me contó un poco de la historia como había nacido y ya yo tenía el lugar pero saliendo de ese sexto año yo tenía que seguir la universidad y ahí es donde entra mi temor de que mis padres me dijeran no no vas a seguir o sea con esto que tienes en el corazón sino que tienes que seguir los estudios y de hecho era como el temor de enfrentar a mi mamá también un poco porque ella trabajaba mucho para darnos todo lo que nosotros teníamos y los estudios de manera especial y cuando yo pues decido ya en sexto año terminando la escuela yo dije yo voy a entrar en una comunidad religiosa pero me eché para atrás y yo dije bueno voy a seguir los que mi papá mi papá bueno mi papá me apoyaba con mi mamá no había hablado aún y si él me decía sigue los estudios que es lo que te podemos dar en este momento aprovechalo y yo dije voy a voy a seguirlo voy a iniciar los estudios ok ocurre lo de la universidad ocurre todo esto el momento cúspide de todo esto bueno cuando le dijo a su mamá que pasó cuando usted le dice a su mamá que usted quiere ser monja y dejar a un lado los estudios bueno yo llegué como le dije yo dije voy a seguir los estudios pero siempre le decía al señor a ti te encomiendo lo que vaya a pasar voy a seguir los estudios pero yo llegué hasta segundo segundo cuatrimestre como bien dije no pude empezar cuando el señor me lo había dicho que era en sexto pues teniendo sexto año sino que seguí los estudios y en el segundo cuatrimestre yo recuerdo que me fui donde las hermanas las hijas de María Reina de la Paz un fin de semana para compartir un poco con ellas y cuando ya era el domingo tenía que regresar porque yo tenía que seguir la universidad y cuando llega el domingo que ya ellas nos tenían que dejar en la terminal y todo lo demás yo le dije a la hermana que iba llevándome siento que no me quiero ir que he encontrado mi lugar pero ella me decía pero tienes que ir porque mañana sigue la universidad y todo y yo dije no yo me quedo y mañana me voy de aquí me voy para la universidad y en ese momento mi mamá me estaba bueno mi mamá no me estaba esperando pero sí sabía que yo estaba en ese compartir en un retiro de la parroquia y mi mamá estaba esperando que yo llegara a la casa y algo que mi mamá tenía a pesar de que ella vivía allá en la isla siempre estaba muy pendiente de nosotras y nos llamaba y yo recuerdo que esa noche mi mamá llamó me llamó tenía como 30 llamadas perdidas en el celular yo no le contesté porque no sabía qué decirle porque me iba a quedar donde las hermanas entonces yo recuerdo que mi hermana tremenda cómplice ella dice que mi mamá llamó a la casa y ella le dijo que ya yo había llegado de la jornada pero estaba durmiendo entonces ahí yo llamé a mi hermana y le dije que me iba a quedar lo que estaba pasando pero que me quería quedar durmiendo donde las hermanas quería quedarme allí pero sabía que tenía la responsabilidad de la universidad entonces yo recuerdo que en la mañana yo vine y me fui para la universidad y no sé cómo en verdad yo todavía lo miro y digo que yo hice no sé cómo lo hice pero yo siento que el señor es el que se encarga de todo cuando nos llama y yo recuerdo que en ese momento cuando llegué a la universidad llegó la teacher y estábamos haciendo una dinámica y ella quería formar grupos porque la siguiente semana íbamos a hacer un trabajo grupal y yo le dije a la profesora la verdad que yo no voy a formar grupos porque ya yo me voy a salir de la universidad y mi profesora se quedó como ¿cómo así? o sea yo no entendía qué estaba pasando yo acababa de empezar el segundo cuatrimestre me había costado mucho meter la materia porque uno tenía que competir y todo lo demás y recuerdo que la profesora se quedó admirada como que urriola ¿cómo así que no va a empezar? va a seguir la universidad y yo le dije no profesora al final ella una buena profesora cuando termina la clase me llama aparte y me dice ¿por qué no vas a seguir la universidad? ¿tienes algún problema económico o tienes alguna dificultad? y yo le dije no es que quiero ser religiosa y creo que no voy a continuar la universidad a todo esto yo no había hablado con mi mamá con mi papá ni con mi hermana ya yo estaba decidiendo pero como yo siempre le decía al señor encárgate tú yo voy a seguir pero tú encárgate de la hora del día del momento ¿cómo va a ser? y yo siento que así lo hizo el señor pero ya yo no íbamos para la universidad ya yo tenía eso en mi pensamiento y en mi corazón y cuando llego a la casa que fue ese día ese mismo día yo dije no voy a llamar a mi mamá ni para saludarla como fue en el retiro voy a esperar a mi hermana para que me explique bien qué fue lo que pasó para no meter la pata y poder seguir el cuento de que yo estaba en un retiro es decir que usted esperó para poder comunicarle entonces a su mamá la decisión que ella había tomado en la universidad sí y qué le dijo su mamá en ese momento cuando usted ya se comunica con ella bueno cuando me salió mala jugada mi mamá se adelantó y me llamó y me dijo eh dónde cómo te fue tranquila como una mamá muy astuta eh cómo te fue en la jornada qué hiciste qué tal y yo dije bueno mamá todo chévere me gustó usted sabe pues que siempre se organizan esas actividades en la iglesia y mi mamá hizo un silencio y dijo ninosca y dije ay papá tú estabas con las hermanas ¿verdad? con las hermanitas y yo no sabía qué decirte a mi mamá y yo le dije en la libertad yo le dije sí mamá yo estaba con las hermanas y ella me dijo yo sabía que tú estabas allá dime si vas a seguir con eso para no seguir pagándote la universidad y tú todavía sigues con eso no se te ha quitado yo le dije la verdad no mamá qué bueno si tú vas a seguir con eso dime para no seguir pagando universidad y la y entonces mi mamá me cierra el teléfono porque a todo esto mi mamá no vivía acá con nosotras ella estaba en la isla y entonces ella me cierra el teléfono molesta brava y una de las cosas que ella me dice eso sí pero si tú vas a seguir con eso olvídate que tienes madre y yo ella me cerró yo estaba llorando 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 y al rato llega mi hermana y yo dije yo creo que es el momento de decirle sí al señor porque esta es la segunda vez que él me dice es el momento y yo le digo que que no y es allí donde mi mamá me dice olvídate que tienes madre olvídate de todo y yo le comencé y me fui para mi cuarto y comencé a guardar mi ropa yo me iba yo me iba con las hermanas y recuerdo que yo llamé a la hermana a la superiora y yo le dije me voy con ustedes para mí mi vocación ya ha sido la primera sorprendida mi vocación yo he sido la primera sorprendida porque yo no lo planeé la salida de mi casa como yo se lo dije al señor encárgate tú así hizo él él se encargó mi mamá me dijo olvídate que tienes madre y yo lloraba porque mi mamá me dejó de hablar toda una semana no llamaba no le habló por una semana completa ya después entonces lo asimiló y qué le dijo después de haber asimilado esa semana porque fue una semana en donde seguramente ella se hacía preguntas ¿no? del por qué Ninoska se fue allá o por qué María José fue allá en esa semana pudo haber hecho ella ese ejercicio de hacerse todas esas preguntas que tenía bueno sí ella decía que no quería que yo sabía que acá yo iba a necesitar algunas cosas y que ya no me iba a ayudar pero mamá es mamá me dice mi hermana que parece que la había llamado y le dijo como que ahí te voy a mandar un dinerito para que le compres algo a tu hermana para que ella se lleve toda esa semana estaba pasando mientras que yo sufría que mi mamá no me estaba hablando que mi mamá no quería saber nada de mí pero ella estaba atenta sin que yo lo supiera pero al final recuerdo que toda esa semana el domingo ella me llama en la mañana yo iba a misa acá en la parroquia Sagrada Familia yo iba a misa y ella me dice así toda molesta y tú dónde vas y eso cómo es y yo te puedo llamar tantas preguntas que se hacían y yo puedo llamarte yo puedo visitarte y eso por dónde queda cuando ella no quería saber nada pero estaba más al pendiente en ese momento digamos que que sí hermana me queda básicamente un minuto y medio para finalizar el programa y me gusta mucho el tema este de que su mamá estuvo ya más al pendiente cuando pues disierne sobre lo que usted había dicho de ser religiosa y actualmente seguramente muchos jóvenes están pasando exactamente por lo que usted pasó hace un par de años atrás a sus 27 años cuál puede ser ese mensaje que le puede dejar la hermana María José a esos jóvenes que están viendo cambio de planes o tal vez no a los jóvenes sino a esos papás que están viendo cambio de planes que sé que son muchos que ven cambio de planes y que no apoyan del todo a esos muchachos y a esas muchachas que quieren entregarle su vida al Señor bueno yo lo que le diría a los padres que se abran a lo que su hijo le quiera decir si quiere ser si quiere casarse si quiere ser religiosa si quiere ser sacerdote si quiere ser una persona comprometida en iglesia pero soltera yo le diría a esos padres que se abran al llamado porque como bien me decía una monjita en esta búsqueda que uno tenía que tener paciencia uno como joven tenía que tener paciencia con los padres porque al final Dios llama al hijo pero también llama a los padres es una vocación también que Dios le hace a los padres y si tal vez ustedes quieren que sus hijos tengan se casen que tengan casas que tengan hijos pero tal vez esa no es la felicidad que está buscando su hijo así que mi invitación así como en mi proceso mi mamá también lo aceptó hasta el día de hoy se siente feliz de tener una hija religiosa y como le decía en estos días que estaba pasando por problemas de salud la ganancia que ella tiene no solo una hija consagrada sino que tiene muchas hijas que son mis hermanas de la comunidad y es el mensaje que yo le digo le digo a ustedes que estén abiertos al llamado para finalizar en la isla ¿hay más religiosas o no? en la isla ¿de la isla salieron otras religiosas o no? solo usted no hay sacerdotes o sea usted es la única religiosa que ha salido de la isla y como que le ha dicho su mamá que dicen los vecinos de la isla bueno de hecho cuando yo he ido ellos se admiran porque me conocen es mi Galilea y me conocen quien era la hermana la hija de Miroslava que le gustaba bailar que le gustaba el corrinche y todo lo demás y se admira pero también respeta la decisión que yo he tomado se sienten como que una de nosotros que es religiosa claro hermana muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un poco de esta historia sé que quedaron muchas cosas en el tintero sin embargo amigos televidentes se nos acabó el tiempo le agradecemos también a todos ustedes por estar con nosotros aquí en cambio de planes y conocer un poco más de la vida de la hermana María José será hasta la próxima cuando estemos nuevamente conociendo y conocer un poco más